¡NACAMASUELIS! 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 Tres semanas. Tres semanas es las que hemos estado, las que hemos tenido sin nuestra ansiada droga, sin nuestro vicio de semana a semana, sin uno de los motivos por los que un jueves cualquiera levantarnos, más allá de que estamos cerca del fin de semana, la principal motivación de por lo menos un servidor para despertarse con una sonrisa, un juernes, porque no un jueves, un juernes, porque cuando hay capítulo, como bien sabéis, es juernes de One Piece. ¡Bienvenidos a todos mis queridos NACAMASUELIS! A los nakamas que solamente venís a los directos leyendo el capítulo, pues que en los otros directos también pasan cosas, también suceden sucesos, como bien han dicho antes. Y tenemos un nuevo fichaje, un nuevo miembro integrante en la familia, en la secta. Le chupamos al capítulo Sonen Jump, portada de la Sonen Jump, para empezar, la cual me ha llamado mucho la atención, esta sí que la he visto antes por Twitter, me llama mucho la atención que Luffy, por primera vez, pues yo creo que desde su existencia prácticamente, no está en primer plano. Está aquí, en una esquinita, será, entiendo, porque estos igual son un nuevo manga, un nuevo anime o algo así que... Bueno, si de la Sonen Jump será manga, entiendo que será un nuevo manga o algo así que ha salido, porque la verdad que no me suenan de absolutamente nada estos dos. Y que estén ahí ocupando una portada, muy importantes no son, porque no los conozco. Y quiero decir, no soy super mangaka, pero bueno. Pues soy un poco otaku, me conozco a los main, ¿sabes? Entonces, para que estén ocupando pantallotes, será que son nuevos, supongo. Digo yo. ¡Vamos a ello! Digo, gracias por todo, papá. Yo no sé por dónde puede tirar esto, pero eso de gracias por todo, papá, la verdad que me genera un poco de tensión anal. ¡Ay, hostia, la leyenda, 2DG! ¡2DG está haciendo familia! 2DG está creando los inicios de la nueva generación, después de que Luffy sea el rey de los piratas, 2DG está haciendo el siguiente paso. Sanji lleva pastel a una pareja de ratones después de una propuesta exitosa en un restaurante. Mira que se pueden ocurrir pedidos de portada épicos, tío, que es que a los japoneses están zumbados, tío. El capítulo tiene toda la pinta de empezar como terminó el siguiente, con Bartolomiu Kuma cargando el puño que debería de haberse comido Saturnino hace 300 años. También os digo, yo creo que no se lo va a comer. Yo creo que Saturnino no va a recibir el puño. Estaría épico, porque nos quedaríamos igual de a gusto que cuando Luffy metió la hostia al tenrubito, pero yo creo que no se lo va a comer. Yo creo que es un poco bait. Mira, 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 mira. Va con todo, ¿eh? Va con todo. Niño Bucaner. Me gusta esta perspectiva de Saturnino. Me mola la perspectiva de Saturnino. Cargar. Tú solo puedes vivir y morir como un esclavo. ¿Sabes? Tu madre ha muerto. Para alguien como ella eso ha sido lo mejor, ¿no lo crees? Madre mía, vale. Todo esto ya lo recordamos, pero claro, este puño, lo que quiere simbolizar Oda, entiende, es que este puño va cargado con todos estos recuerdos y ahora supongo que más que veremos. Exacto. Soy muy feliz. Lo siento, Kumachi, pero yo estoy a punto de morir. Un poquito así como recapitulación de todo lo que va implícito en ese puño que quiere calzar a Doflamingo. A Saturnino, bonichiquita llorando. ¿Qué significa esto, Vegapunk? Oh, vale, ya está, ya está. Estamos en el presente, ¿vale? Estamos en el presente. ¿Qué significa esto, Vegapunk? Este hombre debería estar muerto. Lo sé porque hace unos días, cuando los revolucionarios se llevaron a Kuma, yo active... ¡Qué puta mala raza! ¡Qué jodiputa el Saturnino! Activó la puta bomba esta destructiva. El botón de autodestrucción. ¿Qué has dicho? ¿Eh? Esta Vegapunk está flipándolo también, ¿eh? No ha sido Vegapunk entonces, ¿eh? A ver si va a haber sido el propio Kuma. Ojalá haya sido alguien que nos pegue la sorpresa de repente. En plan, yo qué sé, Caesar Clown, ¿sabes? O Juts, o yo qué sé. Alguna fumada así rara o algún... Alguien de Rocks. ¡Ulle, ulle, ulle, ulle! ¡Mira este dibujaco! Que es como mitad... Mitad boceto, mitad no. Pero como con una sensación de velocidad. Este puño... Te lo calzan a ti o a mí, Nakama. Y nos destruye la vida. ¡Se lo ha... ¡Uy, uy, uf! ¡Estoy eyaculando! ¡Dios! ¿Qué hostia? O sea, esto... Este hostión... Es lo más satisfactorio que he visto en mi puta vida. Aunque... Aunque... Vaya, parece que no le ha... Parece que no le ha hecho mucho. Aquí. Pero... ¡Hostia puta! Mira este dibuj... Mira este dibujado. Mira este... O sea, esto es de... Para tatuármelo en el culo, tío. O sea, mira. Es que de hecho, Oda me lo ha dejado fácil. Glúteo izquierdo a Saturnino. Glúteo derecho. Kuma. Y esta cosa de aquí es mi ojete. O sea... Me cago en la puta. ¿Qué hostión le ha calzado el Saturn... Eh... El... El... El Kurohige. Va a decir el Kuma a Saturnino. Esta... Esta página en concreto. O sea, esta... Esta viñeta, perdón. Me parece especialmente satisfying. ¿Por qué Kuma está como volviendo en sí? ¿Y por qué no se ha activado la bomba? ¿Qué está pasando, Oda? Aquí está. ¡Saturn 6! Yo propongo a partir de ahora a... A los... A todos los fansubs. Que a partir de ahora en vez de Saturn 6. Pongan Saturnino. Por favor. Os lo ruego. Ya lo conseguí con que... Con que... Con que... Con un Saturnino sexy. Ya lo conseguí gracias a Isma. Isma in the house. Que hizo un Saturnino sexy. Porque fui muy pesado pidiéndolo. Mi próximo objetivo son los fansubs. Que van a... Que voy a conseguir ahí que pongan Saturnino aquí. Mira, 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 eh. Cae contra el suelo. Venga, medio ejed reventado. Bueno, medio ejed. Obviamente exagero, ¿vale? Dos, tres edificios. Pero bueno, que este hostión... ¡La partida el cuerno! ¡La partida el cuerno! Sí, ¿no? Eso parece. A ver si ahora se ultra regenera. Como se regeneró... Con el ataque de Yewell Ribboni. Eso me molaría... Me molaría. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Vale, está todo aquí reventándose. Todo cayéndose. Saturnino aquí... En plan que parece una araña que la han fumigado. Pero yo lo veo chill, ¿eh? Yo lo veo reventado, pero chill. A Saturnino. La ciudad está... ¿Qué diablos está sucediendo ahí? Habrá sido Kuma... Un poquito. Él ha... Él ha golpeado a un Gorose. Ellos... Ellos son la máxima autoridad mundial. Fijaos, ¿eh? Ay, pero pobre Kuma, tío. Mira, es que tiene un rostro tan triste, tan... Ahora me da a mí que el gracias por todo del título va a ser ahora. Que va a ir Bonnie y le va a abrazar a Kuma. Pero yo necesito saber cosas. ¿Qué está haciendo de Kizaru? Luffy ya ha terminado de comer. Vamos a ver a Luffy en este capítulo. Necesito saber muchas cosas. O sea, mi cerebro ahora va a 7000 revoluciones y necesito saber cosas. Debemos ir a rescatar a Satursei. Ha quedado sepultado bajo los escombros de un edificio. Un antiguo esclavo se ha atrevido a golpear a uno de los altos mandos del mundo. Lo que no hablan es el tremendo Stion que ha calzado ese esclavo a uno de los Gorose. O sea, que ha reventado media isla. Este es un incidente de proporciones históricas. Ya está. Oda nos ha dejado claro cuál es el incidente. Bueno, espero que no. Espero que pasen más cosas. ¡Oh! ¿Puedo moverme otra vez? Bonnie-chan, ¿estás bien? Y la cosa... Sí, sí, era cosa de Saturnino lo de no poder moverse. ¿Será que puede manejar el suelo magnético de Hez con el tema de las zapatillas y tal? ¿O será un poder del propio Saturnino? Es nuestra oportunidad. Toma a Bonnie y llévatela a la parte superior de la isla. Por ahora no nos queda más que escapar. Se pregunta qué está pasando. Sucede que el botón de autodestrucción no funciona. O sea que Kuma no va a inmolarse y reventar Hez salvando a los Mugiwaras. Aunque a la vista de todos era una bomba andante, en realidad activarla no destruiría el cuerpo de Kuma porque después de eso podría usarlo como una arma especial. Al final he cumplido con mi parte del trato. Más que autodestrucción, le instalé un botón de detención. Una vez activado, dejará de moverse y de seguir sus órdenes. Está abrazando a Bonnie. Ay, que lloro, eh. Que yo esperaba hostias y acción. No esperaba que Kuma después de no sé cuántos años pudiera abrazar a su hija. Este abrazo es muy bonito, eh. Mira a Bonnie, tío. Científicamente hablando. Ay, es que mira a Bonnie, está aquí cayéndose. Pero entonces Kuma ahora mismo tiene voluntad propia o algo así. Científicamente hablando, es ilógico que hayas sido capaz de seguirte moviendo y llegar hasta esta isla donde Bonnie se encontraba. Así que, ¿será posible que se deba a ese rasgo especial que poseen los Buchaners en su cuerpo? Se dice que en el pasado ellos tenían... ¿Ellos tenían qué? Me vais a permitir un porro. Me vais a permitir un porro antes de seguir leyendo. Ellos tenían dos personalidades. O varias personalidades. Varias personalidades. Kurohig es un Buchaner. Por eso es tan vitri-cuatri-pentapolar. Polipolar. Llamémoslo polipolar. Y Kuma le ha quitado... O sea, y Vegapunk le quitó una de las conciencias. Sigamos, ¿vale? Se dice que en el pasado ellos tenían... ¡No, pero no me lo ha pedido, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oda! Ya puede... Todavía queda capítulo. Todavía queda capítulo. Ya puedes... Ya puedes reanudar el pensamiento que está teniendo Vegapunk. Ya puedes reanudarlo. La puta madre que me cae. Parece que todo se ha terminado. Kuma. Están... Kizaru. Kizaru está feliz. Kizaru está feliz de que no haya pasado nada malo con Kuma. ¿Dónde está Mugiwara? Ha desaparecido. ¿Dónde hemos podido capturarlo? No podemos informar eso. Oye, pero Saturnino, ¿qué es Saturnino? Obviamente Saturnino no va a estar ya jubilado, ¿no? Con el puñetazo que le ha metido. O sea, todo el mundo aquí como que ya ha acabado y ha acabado. O sea, estamos hablando de un Gorosei, tío. Kizaru antes era más como un tío que asumía lo que había y ya está. Acataba las órdenes. Y de hecho sigue haciéndolo. Pero se le ve esa parte humana. Se le ve esa parte bonita. Y me gusta. Hostia, creía que le había dado un sopapo. Estaba a punto de entrar en el manga y meterle un puño a Bonnie. O sea, creía que le había dado un sopapo. Aquí está el título. Aquí está el título. Gracias por todo, papá. ¡Ay, mi niña! ¡Se muere cómo te adoptó yo! No te preocupes, te quiero mucho. ¡Mírala qué dulzura! ¡Qué cosa más bonita! Es que quiero aplastarle de un abrazo y que le salga la cabeza volando, por favor. De lo fuerte que le abrazaría. Pude ver tus recuerdos. Ahora sé la clase de persona tan maravillosa que fue mamá. Muchas gracias por todas esas cartas que me escribiste. Leerlas me ha hecho tan feliz. Es que esto es lo más bonito y satisfactorio que he leído este 2024. O que he sentido este 2024. O sea, esa cosa de que Kuma pensaba que las cartas las mandaba y llegaban. Y que nunca llegaron. Esa frustración. Esa cosa de que Bonnie sentía, mi papá se habrá olvidado de mí. Pues todo eso se ha explicado. No han muerto sin saberlo, ¿sabes? O sea, se ha explicado y ya por fin se entiende que Kuma es, si no el mejor, de los mejores padres de One Piece. Y Bonnie tiene su respuesta y Bonnie tiene, pues, lo mínimo que se merecía. Que es tener este momento con Kuma y conocer toda la verdad. Así que la verdad que me parece súper, súper bonito este momento. Aunque a vista de todos eras un Bokun. Bokun entiendo que será un Fiborg. Ah, tirano. Bokun es tirano, vale. Para mí siempre serás mi padre. Aquel que me trató de la mejor manera que pudo. La mejor persona que jamás he conocido. Ese eres tú. Pero yo era hijo de puta. Eres un Ciborg. Pero seguro que hay un mínimo ápice de sentimiento por ahí. Correcto. No sé qué hago con este gorro. Ahora sí. Qué menos. Qué menos. A Bonnie quiero abrazarla hasta aplastarla en plan de amor. Pero a Kuma también quiero abrazarle y decirle, mirarle a los ojos y decirle, fuiste un gran padre. Bueno, eres. Sigue vivo, por lo menos de momento. Pero madre mía. O sea, el peso emocional que tiene este capítulo, o sea, tira para abajo el corazón, ¿eh? O sea, es como que te lo agarra y te lo está ahí tirando para ti. Para... Dios. ¡Guau, Saturn 6! Vale, parece que... Parece que vamos a ver algo. De Saturnino. Me pasé algo arriba. Lo de Luffy. No, lo de Luffy sí que lo leímos. Lo de... ¿Dónde está Mugiwar? Ha desaparecido. No hemos podido capturarlo. No podemos informar eso. ¡Hostia! Lo he leído. Lo he leído. Pero no lo he procesado. Estaba tan metido en Kuma que no he procesado que el puto Luffy ha desaparecido. Es el puto caribú. Es el puto caribú, tío. Ha dado la comida a Luffy. Luffy se lo ha escondido en el barro y se ha pirado. Le está haciendo un favor a Luffy. Vale, vamos a seguir leyendo. Aquí con Saturnino que ya se ha despertado de la siesta. Estará ileso. En plan rollo cero heridas porque se habrá regenerado. ¿Eh? Claro, a ver, es que un poco inocente, ¿no? Todo el mundo pensando que de un puño, por muy chetao que fuera, se iba a cargar a Saturnino, ¿sabes? Dios. Dios, está destruido, ¿eh? Este ya está para pedir la pensión de jubilación, ¿eh? Este ya de Gorosei. Uy, Vegapunk. Más te vale que tengas una buena explicación para esto. ¿Qué ha ocurrido? Mira, está reventado, ¿eh? Ahora no se va a regenerar. Bien, como ya puedes darte cuenta, la única explicación que puedo darte por mis actos es que todo lo hice por amor. Encender fuego. Efectos de encender fuego. ¿Dónde está encendiendo? ¡Si le falta un brazo! Oh, no, no le falta un brazo. ¿Y el fuego dónde se está encendiendo? ¡Ah, vale! Está por aquí. Es verdad, mira, por aquí atrás hay fuego. El fogueto blanco este de aquí. Ah, no, no, no es que... Vale, no. Es fuego. No se ve porque está cubierto de fuego. Oye, pero ¿cuántas cosas puede hacer este hombre? Ya veo. Otra vez la imperfección del ser humano cometiendo errores. No me queda nada más que eliminarlos. Después de todo ya cumplieron su propósito. ¡Oye! ¿Qué le ocurre a su cuerpo? ¿Acaso se está regenerando con fuego? Mira, 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 mira. Se recupera todo el cuerno. La mano sí que faltaba a la mano. Sí que le faltaba, pero se está regenerando. ¡Qué puto chitao el Saturnino! Que sí que tiene regeneración, ¿eh? ¿Y esto cómo se para? Eso se para con las hostias de las zoas mitológicas. Lo dije en el level-y con toda esta gente. Y lo vuelvo a decir. A ver, a ver, a ver. ¡Es que se va a acabar ya el capítulo! Y nos ha dado más hype que respuestas. Papá, muévete, por favor. Van a matarte. Uy, 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 uy. Tres opciones. Tres opciones tengo. Tres opciones. La que menos me gusta, pero veo posible. ¡Kumarro Corro! Se va a marcar un Ace y una Kainu. La segunda es que Sanji, que está ahí, pues diga, pues consiga frenarlo. Cosa que dudo mucho, porque cuando pasan este tipo de viñetas, de paneles y demás, normalmente la persona que intenta evitarlo no es la que llega. Entonces, mi tercera opción, y la más viable de todas. Se me acaba de ocurrir una cuarta, pero la tercera es la más viable de todas. Va a aparecer Nika. Y la cuarta opción, fumada absoluta, cero sentido. Algo relacionado con Kurohige. Ya que vimos el barquito, pues que ahora mismo haya algo por ahí de Kurohige. Pero no lo creo. Me quedo con la tercera. ¡Hostia! Pues sí que ha sido Sanji, ¿eh? Pues sí que... Pues la opción que menos viable veía ha sido la que ha resultado ser. Que ha venido Sanji a romper el cliché del Shonen. Que, por cierto, poco se habla. Sanji metiendo unos tiendos a Saturnino, ¿eh? Bueno, metiendo unos tiendos, no, pero frenándolo. No hagas sufrir más a Bonichan, estúpido viejo araña. Así es, tenemos una deuda muy grande con Kuma. Ah, Franky... Claro, Franky debe saber cositas. ¿Y Sanji y Kizaru? ¿Qué va a hacer Kizaru? Es cierto, son mejores que antes, pero ¿qué? Joder, la atravesado, bro. La atravesado de lleno. O sea, el Saturnino es peor que ha caído. Aún así... A ver, se va a regenerar, ¿no? O sea, quiere decir, esto ya no tiene sorpresa. Esto si fuera en la primera aparición de Saturnino nos quedamos locos. Ahora sabiendo que se puede regenerar, pues hombre, pues tampoco impacta. Aún así, poco se habla, uno más, de Franky, ¿eh? O sea, el puto Franky es posiblemente el Mugiwara. Proporción fuerza huevos más chetao de todos. Porque Zoro o Sanji pueden permitirse tener muchísimos huevos porque están rotísimos. Pero Franky, que está bastante chetao pero no está rotísimo. El tío ha plantado cara a Big Mom. Ha plantado cara a... ¿A quién más plantó cara? Pero bueno, ahora con esto también. O sea, Franky y Brook son los dos Mugiwaras. Proporción fuerza huevos más grandes que hay. Uy, quizá... Veamos cuánto has mejorado. ¡Franky! Aquí se va a aparecer Luffy. Aquí se va a aparecer Luffy. Sanji ya no llega, lo siento. Bueno, estaría guapísimo. Como fanboy que soy. Estaría guapísimo que ahora cogiera a Zoro. ¡Plas! Y mandar a la mierda a Kizaru. Y dirían... Y Luchi. Y Luchi ahí reventado. No, no, se la ha comido, ¿eh? Se la ha comido. Está cerrándose la herida, obviamente, como todos esperábamos. Franky se la ha comido. Hoy no estoy dando una, tío. A la derecha, ¿eh, Nakamas? Aunque es como una visión muy general, ¿no? No debe haber spoils. No me ha parecido ver nada. Vale, vamos a... Aquí acaba el capítulo. No diréis que hay mucha información. Odio las dobles páginas, tío. Odio las dobles páginas. Me ponen muy nervioso. Vegapunk. Mi padre no se puede mover. Hostia, Atlas llevándose a Kuma. Atlas, ¿puedes cargarlo? Regresemos al Labo Face. Déjamelo a mi cuenta. Puedes cargarlo. Yo, si quieres, tengo un cargador de iPhone de carga rápida. Igual te viene bien. Con la llegada de Kuma se ha reunido mucha gente aquí. No es así, ¿eh? Creo que es hora de terminar con esto. Mira, eh. Kizaru y Saturnino. Vaya, vaya chetamiento. No, miréis. Es que estoy con una sensación, Nakamas. De que hay algo gordito. De que van a dar un notición a la izquierda. Es que me está dando una sensación. No lo puedes ver, Kizaru. Tu corazón ya no soporta que sigas haciendo estas cosas. Qué pena me das. Hostia. Tal parece que debía haber traído unas gafas más oscuras. Hostia. Es que hasta Vegapunk se ha dado cuenta de que Kizaru no aguanta más. O sea, Kizaru de esto se retira, tío. O sea, Kizaru, si sale vivo de Egghead, se retira de la marina. Dice, yo ya no quiero saber nada más. Me jubilo. Declaro que esta isla se opone al gobierno mundial. Por lo tanto, prepárense para atacar. En el nombre de la justicia les ordeno que arrasen la isla. Aquel que se ha atrevido a investigar sobre los secretos del mundo. Quien desciende de una raza pecadora y quien despertó a un antiguo dios. Todos deben morir. La justicia se acerca a la isla. A ver, realmente. No ha contado. En esta página final tampoco ha contado nada nuevo, ¿no? O sea. Como que todo el mundo medio esperábamos que la isla iba a estar reventada. Y se iba a quedar inutilizada, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo es como que contábamos un poquito con esa idea, ¿no? Más o menos. Robin 3, Buster Call 0. Dice Vegapunk que lo hizo por amor. Más bien diría que fue Kuma quien lo hizo por amor. Ah, o sea, como que se refiere como que realmente lo hizo Kuma por amor. Vegapunk puso un mecanismo para desactivar a Kuma pero no matarle. Y cuando le pregunta a Saturn dice que ha sido culpa suya. Pero más que culpa suya es el poder del amor. Ya que él quería desactivarlo y se mueve solo. Ah, vale. O sea, el botón que puso realmente no era de una bomba sino de desactivarlo. Y que se quedaría como con el Windows apagado, básicamente. Y sin embargo, hay algo en el cuerpo de Kuma que le está moviendo y ese algo es el amor. Hasta aquí llegaría este directito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si estáis viendo este videito editado en YouTube, pues simplemente deciros que vayáis ahí debajo al botoncito de suscripción. Y me ayudéis a seguir creciendo que este año tenemos el difícil pero no imposible objetivo de los 200.000 Nakamas en YouTube. Así que bueno, también Nakamas de Twitch. Si por lo que sea estáis aquí y no me seguís en YouTube, pues por favor Nakamasuelis. Les agradecería mucho que vayan ahí y le den al botoncito del amor de suscripción en YouTube también. Y lo dicho, muchísimas gracias Nakamas. Nos vemos mañana con muchísimo más contenido. Chavales, os quiero mucho Nakamas. Viva One Piece y viva vosotros. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.